Saludos y bienvenidos a este video. Quiero preguntarles a todos ustedes qué les pareció la victoria de la selección mexicana de fútbol que derrató a la escuadra de Rumania. Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto estaré leyendo. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Y la verdad es que fue una buena prueba para el equipo del Jimmy Lozano pensando en lo que será el fútbol dentro de Tokio 2020. Una Rumania que clasificó a este certamen también y que le mostró mucha resistencia, sobre todo en la primera etapa. Un equipo que tocaba muy bien la pelota de forma dinámica y vertical, lanzados hacia el frente, que presionaban para recuperar y que le complicó en demasía al equipo mexicano en esa primera instancia. México supo sufrir, se adecuó al partido, poco a poco comenzó a recuperar la pelota y a tener posesiones largas, que fueron a final de cuentas las que le dieron la oportunidad de equilibrar. Ya en la segunda etapa, bien pudo haber sido un partido que podría haber terminado empatado, pero pues Alexis Vega terminó por sacar a lucir esa calidad que tiene. Hace una buena jugada, deja habilitado al canalito Angulo, quien ingresando desde la banca hizo la anotación para el equipo mexicano. Así es que comienza de buena forma para el escuadra del Jimmy Lozano esta aventura en Marbella, previo a lo que será Tokio 2020. Y me parece que deja buenas sensaciones, cosas por corregir, pero buenas sensaciones también. Hasta aquí dejamos este video, muchísimas gracias por el favor de su atención, síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal, adiós.